Mislata aborda una nueva edición del programa de corresponsales juveniles. Como en años anteriores, el objeto de este programa es extender el ámbito de influencia de los servicios de información juvenil a un mayor número de jóvenes del municipio. Los corresponsales juveniles son un grupo de chicos y chicas de entre 14 y 18 años que participan en un programa de dinamización juvenil, en el que lo que se pretende es que actúen de nexo, de enlace entre lo que hacemos en los centros juveniles de Mislata y los centros de enseñanza secundaria. Con este fin se crea cada año un grupo de 11 jóvenes matriculados en los institutos de educación secundaria que a través de la metodología Entre Iguales multiplican el impacto de la información que se genera en los centros de información juvenil. Ellos lo que hacen es trasladar la información que nosotros les damos aquí, ya sea bien de actividades, de cursos y talleres o cualquier cosa que tenga relación con la juventud y puede interesarles a sus compañeros, lo que nosotros llamamos mediación entre iguales. A través de este programa, los y las jóvenes difunden las distintas políticas municipales relacionadas con la juventud que se llevan a cabo en Mislata. Además, este programa no solo les sirve a la Concejalía de Juventud para trasladar lo que nosotros queremos a los y las jóvenes de los centros de enseñanza secundaria, sino para que ellos en contacto con sus compañeros y compañeras puedan trasladarnos a nosotros sus inquietudes o sus propuestas para que nosotros las podamos hacer realidad o podamos estudiar su vida y habilidad. Es interesante y para nosotros es una figura súper importante porque al final son ellos los que trasladan a sus propios compañeros las actividades y la programación de la Concejalía de Juventud. Entonces, para nosotros, los corresponsales juveniles y la programación, y más en estos tiempos que corren, es un programa por el que apostamos y seguiremos apostando de cara a la dinamización juvenil, a la participación de los jóvenes, al ocio y el tiempo libre y la inclusión dentro del mundo cultural de cara a los y las jóvenes de Mislata. Una iniciativa positiva que propicia la dinamización y que desde la construcción de sinergias da voz a los jóvenes de Mislata. ¡Gracias! Vale, gracias.